Hola, ¿qué tal lectores? Un día más os ofrezco una lectura, una novela relacionada con el mundo musical. En este caso, una música constante de Vikram Seth. Ahí tenéis el libro, dos portadas, no sé si hay más, yo creo que son esas dos las que hay. Este es el libro, la portada que tengo yo, es la de la izquierda y tenéis ahí los datos del libro. Es un libro muy largo, tiene más de 400 páginas y ahí tenéis los datos del libro, la editorial, fue editado por Anagrama en el año 2000, es decir, hace 17 años y el ISBN también. En el argumento se habla de Michael, que es el protagonista de la novela, la novela está narrada en primera persona y es un violinista, ya digo, que trabaja en un grupo de cámara, toca, da conciertos, graba y también da clases. Está un poco descontento con algunos aspectos de su vida, pero bueno, un día por casualidad se encuentra con un gran amor que había tenido en otro país que se llama Julia, una mujer a la que constantemente él estaba recordando. Las referencias a la música son constantes, en esta novela hay muchísimas referencias al mundo musical, pues debido en gran parte a la profesión que tiene nuestro protagonista, pero es que además se hacen muchas referencias técnicas, referencias por ejemplo a obras que deben transportarse para que sean más apropiadas para tocar en el violín o en la viola, también tipos de arcos, cuerdas, muchos aspectos técnicos relacionados con el mundo musical. Bueno, ahí tenéis dos de las numerosísimas, ya digo, referencias al mundo de la música que aparecen en esta novela. En primer lugar, cuando empiezan a tocar, cuando él empieza a ensayar con su cuarteto, pues como hacen un ejercicio todos juntos, tocan una escala y dice que en esa escala él se entrega al espíritu del cuarteto, se entrega a la música. Eso por una parte. Por otra, en otro momento de la novela, cuando habla de su violín, que es un violín prestado, él tiene miedo constantemente a que su dueño se lo reclame. Entonces dice que no podría vivir sin ese violín, puesto que ya está hecho, digamos, a su sonido. Es muy enternecedor. Hay dos obras en concreto de las que se habla mucho en esta novela. Una es El arte de la fuga, de Bach, puesto que están pensando interpretar la obra para luego grabarla, para una discográfica. Entonces, bueno, se hacen muchas referencias técnicas a la interpretación de esta obra. Y luego también El quinteto de la trucha, porque Julia, su amor del pasado, es pianista, ella tiene un problema de salud. Pero bueno, se ponen también a ejecutar esta obra y ella tiene algunos problemas a la hora de interpretarla, pero también se hacen muchísimas referencias a determinadas partes muy específicas de esta obra. Y nada más. Este es un libro muy agradable de leer, una lectura muy fluida, con abundancia de diálogos, muy bien repartidas las descripciones y muy bien hechas. Y para cualquier amante de la música es una lectura, yo diría, muy útil y casi imprescindible. Entonces, bueno, ya sabéis, si os animáis a leer este libro, pues ya sabéis. Y os espero dentro de unos días para hablaros de otro libro, otra novela relacionada con el mundo musical. ¡Hasta luego!